Los años no vienen solos. Un espacio para reflexionar sobre la psicología y el paso del tiempo. En esta tercera temporada, los años vienen más acompañados que nunca. Nuevos columnistas, muchos entrevistados y momentos sorpresa. Ahora, los martes a las 12 del mediodía, por Radio Trento. ¿Qué significan los años y aún queda por dentro el deseo de vivir? Vida. Vida. ¿Qué cosa bella es la vida cuando existe en ella el deseo de gozar? Vida. 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 Hola, buen día. ¿Cómo le va, Mónica López? Como le va, Yudith Chaskilevich? Muy bien, muy bien. Estamos hoy martes 5 de Julio con un programón y una invitada en el piso que es la licenciada Érica Trosman, que nos va a acompañar en este tema que me encanta y que me parece que nunca charlamos acerca del nido vacío y el nido lleno. más del nido vacío, pero en este caso vamos a hacer foco en el nido lleno porque vamos a hablar de los vínculos de los vínculos de las familias, de lo que sucede cuando los hijos comienzan a irse del nido qué bueno que se vayan, ¿no? que se vayan todos que se vayan todos en esta semana, quiero decir esto que se vayan todos los políticos, los hijos todos, los hijos claro, queremos estar solos bienvenidos a los años no vienen solos estamos en vivo con Mónica López y ¿quién les habla? Judy Haskilevich desde nuestra casa Radio Tren Topic y como estamos en vivo Moni, nos podés mandar mensajes a través de Facebook no queremos estar tan solas, vamos a ser sinceras queremos estar acompañadas, queremos que los oyentes estén del otro lado nos pueden dejar un mensaje en el 11-26-42-2042 nos pueden seguir por las redes en el Instagram arroba los años NBS también nos pueden seguir en el Facebook en vivo como ahora los años no vienen solos y también Judy nos pueden votar para los premios Radio Tren Topic en la categoría servicios comunitarios muy bien así que están invitados todos a dejarnos el voto tienen dos meses en se meten en la página de premios Radio Tren Topic punto com punto ar y ahí van a encontrar varios programas entre todos esos el nuestro así que los invitamos a que estén ahí atentos muy bien y estamos hoy con Erika Trostmann en nuestro psicomomento favorito este de la semana Erika es colega es psicóloga es una especialista en terapia sistémica así que nos va a ayudar a comenzar este mes donde vamos a hablar mucho de los vínculos y además tiene toda una especialización en psicogerontología en neuropsicología aplicada y hace una actividad que me encanta que vamos a ver si tenemos un minutito para que nos cuente después que es una actividad requete paqueta de estimulación cognitiva a través del arte que me encanta me encanta nada de lápiz y papel muy lindo es volar la imaginación y aprender cosas nuevas y conectarse con el arte que es un desafío ¿no? sobre todo para los que tenemos algunos inconvenientes con el arte y no lo entendemos bien y no entendemos mucho los mensajes es un gran desafío cognitivo así que es una actividad novedosa totalmente está bueno esto de estar dentro de un grupo donde hay actividades que son novedosas y con el arte que mejor ¿no? porque en un punto ¿a quién no le gusta o la música o las pinturas o las esculturas? digo todo tiene que ver con la buena vida también con la calidad de vida totalmente y me encanta eso de la buena vida bueno uno de los temas Moni más complejos en el marco de nuestra vida familiar es cuando los hijos crecen y es momento de dejar la casa y nos encontramos con el nido vacío y también uno de los momentos más difíciles me parece es cuando los hijos crecen y deberían vaciar el nido y no se vacían me parece que las dos situaciones son interesantes ¿no? y son complejas y vamos a hablar de las dos ¿no? cuando los hijos crecen y dejan la casa como cuando ya están muy grandes y no se van y nos encontramos con el nido lleno ¿sí? y existe el síndrome del nido vacío en el siglo XXI porque en realidad a veces pensamos que es una cosa de más de los años 50 60 donde las mujeres eran amas de casa full time esposas madres full time y la verdad que la sensación del nido vacío se siente seas ama de casa o seas profesional o seas una madre y una mujer tradicional o seas una mujer más moderna ¿no es cierto? habría que preguntarle a Jessica a Erika perdón a Erika sobre este tema ¿no? si fueron cambiando este tipo de vínculos en las familias y si fue cambiando Erika bienvenida al programa hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿qué tal? muchas gracias por esta invitación me encanta es un placer amo este programa soy fan ¡qué lindo! me encanta nos vamos encontrando con fans ¿no es cierto? y nos gusta hablar con Erika porque está bueno reflexionar con colegas sobre temas de este estilo ¿no? porque los vínculos son algo que nos acompañan a lo largo de la vida y cómo van cambiando Erika ¿no es cierto? en las familias cuando los hijos van creciendo a ver si absolutamente las escuchaba y claramente iba acompañándolas por supuesto que el síndrome del nido vacío así lo llaman ¿no? desde la psicología obviamente alude a una falta ¿no? el nido queda vacío algo falta claro y la verdad es que un poco lo que decían ustedes uno puede vivirlo con naturalidad ¿no? entendiendo que esto es parte del ciclo de la vida y que los hijos deben irse ¿no? por supuesto que hay excepciones pero en general los hijos deben partir y salir del nido y armar su propio nido el día de mañana claro pero bueno no siempre esto sucede ya vamos a ver en qué situaciones y a veces hay momentos en donde no se vive con tanta naturalidad y se vive con mucha angustia que también vamos a ir conversando a ver en qué situaciones y a veces hasta se llega a melancolizarse digamos situaciones realmente graves en los extremos que dificultan mucho no solamente el vínculo sino también la salida de estos hijos para su independencia claro o sea que los hijos partan de la casa y hagan una digamos una vida adulta y armen su propia familia es algo que las personas desean en general es algo de lo esperable y racionalmente lo impulsamos lo entendemos pero otra cosa son nuestras emociones entonces podemos estar muy contentos de tener hijos independientes autónomos y orgullosos porque fomentamos esto y al mismo tiempo una sensación rara como discordante emocionalmente de tristeza de vacío ¿no? sí es absolutamente normal sentir bueno nosotras justo conversábamos antes de entrar que tenemos todos hijos afuera por distintas situaciones y claro que uno extraña uno siente un vacío cuando los hijos se van de casa es normal sentir esta tristeza este aburrimiento a veces este vacío de sentido que uno no le encuentra a la vida decir bueno pero me ocupé tanto ¿no? de estos hijos de criarlos de esperarlos de hacer de la comida y ahora no están las rutinas de rutinas de rutinas que te cambian mucho voy a hacerle un homenaje a Mabel Burín que ella tiene un estudio muy lindo sobre el nido vacío ¿no? y sobre el proceso que hace una mujer de mediana edad de redefinición de sí misma en esta situación de nido vacío y ella dice que la mujer se hace dos preguntas ¿y ahora qué? y esto es todo porque en realidad más allá de que vos seas profesional y tengas tu trabajo o que seas una persona que tiene su oficio o su comercio o tu actividad propia bueno las mujeres en general vivimos criando familia y ocupándonos de muchas cosas de nuestra familia ¿no? sí y el ahora como también porque claramente el momento en que los hijos se van es un momento para volver sobre sí mismo volver sobre la pareja también y empezar a pensar bueno a ver recontratamos nos volvemos a elegir ¿cómo seguimos? ahí está mira ahí está nuestra colega sistémica entonces sería así Mabel Burin dice ¿y ahora qué? y esto es todo y nuestra colega Erika Trosman que hoy nos acompaña en el piso los años no vienen solos nos dice bueno ¿y cómo? lo hacemos esto ¿y ahora cómo? ¿y ahora cómo? porque es cierto que muchas veces y esto creo que va de la mano de la mayor angustia con que se vive esto del síndrome del nido vacío tiene que ver con que la pareja se vuelve pareja parental ¿sí? la familia hace foco en justamente en estos padres de estos hijos que estos hijos se van y los que quedan son los cónyuges ¿no? este hombre y esta mujer que se vuelven a mirar y dicen bueno ¿y ahora cómo seguimos? porque se reencuentran en la mediana edad se reencuentran solos como cuando se armó esa pareja pero pasó mucha agua bajo el puente y podría pasar ¿no? estoy recordando una gran canción de Palito Ortega ¿cuál? una gran canción que dice que nos sucede vida que últimamente nos miramos indiferente ¿no? claro que en realidad este bueno es como o como el tango que dice como dos extraños porque este es el punto que el nido vacío te reencuentra con alguien que vos elegiste en algún momento y estaban ahí intermediando los hijos y puede ser que sea un extraño o te encuentras en una situación también de estar sola porque puedes estar separada claro no sabes cómo te encuentras en el mejor de los casos quizás te encuentras con una pareja con la cual tienes un buen vínculo a veces te puede encontrar con una pareja en la cual ahora nos va a explicar un poquito a lo mejor no era muy bueno el vínculo o como vos decís divorciada o divorciada o viuda porque hay viudas o con nuevas parejas ahora que decís esto me acordé de otra cosa que había pensado también antes veniendo para acá que hay veces que los hijos también se van antes de tiempo del nido ¿no? ¿y qué sería esto? muchas veces esa causa por ahí de familias muy disfuncionales ahora que vos hablabas de esto de las familias que por ahí son familias con violencia donde hay maltrato entonces los hijos vuelan anticipadamente de estos nidos con lo cual esto también genera consecuencias consecuencias ¿no? por supuesto que bueno todo digamos como podemos ver la cuestión familiar tiene mucho que ver a la hora de ayudar a que este hijo vuele o a veces en retenerlo más de la cuenta también porque es funcional por ahí a este equilibrio a esta homeostasis familiar ya sea que o me quedé sola y este hijo o esta hija ocupan un lugar muy importante porque es porque me levanto todas las mañanas espero a la noche cuando viene la facultad o lo que fuera claro o mujeres ¿sabes qué pensaba Erika? en mujeres viudas que muchas veces quizás en otras generaciones pero que ubican a esos hijos en un rol de marido quizás de sostén donde les cuesta mucho salir de ese nido y a veces tienen que salir de una manera abrupta con un corte muy abrupto ¿cómo dijiste? como quedan parentalizados parentalizados exacto quedan parentalizados quedan ocupando un lugar que no les corresponde claro entonces bueno esto obviamente va a generar síntomas por supuesto que como decíamos antes hay síntomas normales que tienen que ver con este síndrome que tiene que ver con pensamientos y emociones que aluden al nido vacío que bueno por supuesto que en algunos casos se puede llegar hasta situaciones más graves como no sé trastornos de insomnio trastornos del ánimo que es de esperar que a partir de un producto de la elaboración psíquica en un tiempo X que puede ser seis meses un año ocho meses esto se vaya diluyendo porque uno lo va aceptando ahora cuando esto permanece más tiempo de lo esperable entre comillas bueno ahí es importante consultar a mí me parece que el síndrome del nido vacío tiene que ver es como un momento muy interesante muy importante del ciclo vital ¿no? total y tiene que ver con la partida de los hijos la independencia la adultez de los hijos y también el iniciar un tránsito hacia la vejez propia totalmente que también es muy movilizante claro y el desafío de armar un nuevo proyecto de vida en esta etapa donde mis energías no están al servicio del otro sino al servicio de propio ¿no? y no solamente eso pensá que una casa en donde hijos que ocupaban un espacio por ejemplo dormitorios se van ese espacio queda libre literal y metafóricamente para por ejemplo no sé poner el piano que siempre quise o el atelier de pintura antes que hablábamos del arte o armar el escritorio o armar el escritorio exactamente o mi sala de lectura o es para escuchar música entonces claro qué buenas que son yo estaba pensando en que se puede alquilar y hacer plata también no te vayas Nico de tu casa porque tus padres enseguida lo publican en Airbnb y hacen guita ya se puede dice Nico claro también puede ser una alternativa ¿por qué no? ustedes son muy buenas yo enseguida pensé a ver cómo materializamos esto la parte monetaria aquí le he hecho exactamente qué genial vamos a unos segundos de música y volvemos para hablar del nido lleno y volvemos y volvemos La, la, la... Los años no vienen solos Bueno, el síndrome del nido lleno es un fenómeno inverso al que estábamos charlando al inicio del programa, ¿no? Que está apareciendo en la actualidad porque los hijos adultos no terminan de marcharse Sí, no se quieren ir No, no se quieren, no pueden irse o no se quieren ir Claro, ahora vamos a ver Son dos cosas distintas En la Argentina es muy difícil independizarse Estamos en un momento muy difícil para que los hijos, ¿no? Para los que se quieren casar y vivir solos y tienen que alquilar ni hablar de que no pueden comprar Total O sea, hay cuestiones que son culturales y hay cuestiones que son de la realidad económica de los países en los que vivimos, ¿no? Sí Este, ahora, no solamente que no terminan de marcharse los hijos más jóvenes Sino que también hablamos del síndrome del nido lleno cuando vuelven los hijos grandes, ¿sí? Porque para las mamás nuestros hijos son siempre chicos, pero cuando ya son cuarentones, no son nenes No O cincuentones No Que vuelven a lo mejor divorciados Y divorciados y con algún hijo Claro Este Y no tienen O alguna novia o novio nuevo también Claro, que además no tienen la posibilidad de mantener dos casas, ¿no es cierto? Sí Entonces llamamos a esto, ¿no? El síndrome del nido vacío lleno que sería un fenómeno inverso al del nido vacío, ¿no? Y que genera una sensación de sobrecarga en los padres más grandes y de frustración Sí, además pensemos que estos padres grandes, hijos de cuarenta y pico o cincuenta Ya están grandes, probablemente ya se han jubilado Y toda esta vida tranquila que imaginaban que podían tener O sea, su casa se ha visto invadida nuevamente Totalmente Y bueno, claramente cambios de planes Este cuarto que hace un ratito habíamos dicho que habíamos puesto la atelier de pintura O la sala de lectura, hay que desarmarla nuevamente Y este hijo, que ya hoy es un adulto, vuelve a la camita de soltero Claro, claro Con lo cual, sí, es complejo Y como bien decías vos Hoy es muy difícil para los jóvenes Ya no es como era antes Aunque uno fácilmente podía irse de la casa de los padres No sé, teniendo un buen trabajo Ganando bien Pudiendo acceder a un crédito Alquilarse una vivienda Hoy realmente hay gente que ni siquiera tiene trabajo Porque no lo consigue Con lo cual, esto ya es una diferencia Claro, la Argentina es como muy difícil En otros países, a lo mejor, es más probable económicamente esta salida Pero el nido lleno tiene otras razones que son más bien sociológicas Totalmente Psicológicas, ¿no es cierto? Sí, sí De hecho, nosotros lo pensamos en Argentina Pero también en Estados Unidos En otros países que son normalmente mucho más Eyectores, digamos, de los hijos A los 18 años Culturalmente También hoy se observa que aumentó mucho más Estadísticamente la edad de los hijos Digamos, que se quedan en casa durante más tiempo ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que hay como una adolescencia tardía Hoy que se observa Donde hay como una inmadurez Creo que tiene que haber también producto de Y que no es alejado esto A enfocar, digamos, al consumo ¿Sí? La imagen, el consumo Como que todos los jóvenes hoy No están tan dispuestos a hacer esa cosa sacrificial De irse de casa y por ahí, no sé Irse a vivir un monoambiente Y comer arroz con porotos Prefieren quedarse en casa Y por ahí si tienen un trabajo con un sueldo modesto Ese sueldo, aunque sea modesto Ponérselo todo encima Como que hay una cultura del hedonismo Y del consumo Producto de la sociedad capitalista que habitamos De comprarse ropa, celulares Comprarse ropa, celulares Viajar Totalmente Sí Prefiero gastar en todas esas cosas Que me dan satisfacción inmediata A postergar esa satisfacción A algo más a mediano o a largo plazo Claro En pos de algo muy importante Que es la independencia Exactamente Que tampoco esta vez que pensaba De lograr hoy en día Sí, Moni No, lo que pensaba ella El síndrome de Peter Pan Ese adolescente que está siempre esperando Que los padres sean los que le den algo Y también esto que vos decías de los países Por ejemplo Uno dice Argentina es un país que muchas veces El contexto económico no ayuda para nada Las situaciones no ayudan para que las personas puedan independizarse Pero vos fijate que también en otros países desarrollados Por ejemplo Italia Los hijos podrían irse a vivir solos Pero sin embargo No lo hacen Se quedan en la casa de los padres Y le llaman Tienen un nombre Mamoni o Bambocini Amigo Estos chicos que son de treinta y pico de años Grandes Que siguen estando en la casa de los padres Y que no les falta nada Como decían ustedes Viajan Y disfrutan de la vida Digo Hay una cuestión cultural también ¿No? No es solamente que no les falta nada En algunos casos tienen un servicio cinco estrellas Porque estoy pensando Claro Si vos tenés treinta Treinta y dos ¿No? Y estás en una casa de clase media Donde tu mamá además está muy contenta De que estés en casita Y tenés un servicio de lavandería Un servicio de comida De almorzo y cena Donde no te genera ningún esfuerzo ¿No? Ni tenés que cocinarte Ni comprarte Ni lavarte la ropa Es ¿Qué me voy a ir? Claro No hay incentivo también para irse ¿No? Si Pensaba en el cuentito ese de la langosta ¿Viste? Que necesita sentir la incomodidad En su caparazón Para dejar ese caparazón Quedarse al resguardo Digamos Hasta que vuelva a crecer otro Entre las piedras Corriendo riesgos ¿No? Porque de eso se trata la independencia Hasta que finalmente crece uno más adecuado para ella Porque el caparazón No crece junto con la langosta La langosta debe abandonar su caparazón Pensaba en esto Lo que es el proceso de independencia Si yo no siento esa incomodidad Necesaria para empujarme a mí A salir de mi casita De origen Y no lo voy a hacer Y muchas veces son los mismos padres Que con esto que decía Judy Con este excesivo dar Del confort De la comodidad Que tampoco favorecen a que este joven Vamos a decir Sienta esa pequeña incomodidad Que eres la que lo hace salir de casa A ir en busca de su propia autonomía A independencia ¿No? Porque Erika También pensaba que Por ejemplo Cambiaron la situación De la cultura ¿No? Porque antes ¿Qué padre o madre iba a dejar Que un novio del hijo o de hija Se quede a dormir en la casa? Claro Vos pensá esta situación En nuestros abuelos Alguien iba No Era el saguar Era el beso Y te tenés que ir a tener tu intimidad A otro lado Te tenés que casar Para eso Te tenés que ir Tenías que ir El casado casar Claro Y también Muchos de nuestros oyentes Muchos de nuestros oyentes Que no permitían Que entre una novia Y se queda a dormir Una novia Un novio en casa Hoy miran esta situación Con sus hijos maduros Y sus nietos jóvenes Y tampoco la ven Con buenos ojos ¿Sí? Porque en realidad Esto de alguna manera Te da como Más confianza Más libertad De estar en tu casa Pero Ya los chicos No necesitan casarse Tan jóvenes Ni migrar a otro nido Porque en realidad Este En casa Están muy cómodos Y Y Porque su habitación Se convirtió en su nido Claro La habitación Se convirtió en nido Tal cual Entonces es un subnido Que tienen Y arman su vida ahí Claro Sí Sí ¿No? Algo de esto pasa Por eso no se van tampoco Sí Totalmente Sí También pensaba Otra de las cosas Que sucede Por el cual El nido Está lleno Es a veces Porque vienen Los nietos A vivir Con los abuelos Esta es otra realidad Porque a veces Incluso ahora Con la pandemia Muchos se han ido A vivir En las afueras De Buenos Aires Porque tenían Mejor cale de vida Porque era más económico Entonces claro Los hijos Que por ahí van O sea Los nietos De estas personas Que van a la universidad O a trabajar En capital Bueno Se instalan A vivir En la casa De los abuelos Con lo cual También Nuevamente A estos abuelos Se les pone la vida Patitas para arriba Porque si bien Es genial Tener a los nietos En casa Bueno Hay otros horarios Hay otras rutinas Y la verdad Es que son Adultos jóvenes Entonces tal vez Para la mejor convivencia Uno tendría que Juntarse con sus nietos Siendo abuela o abuelo Y plantear Bueno Todo muy lindo Vas a convivir con nosotros Tenemos nosotros Otros horarios Comemos más temprano Hacer un contrato Entre adultos Totalmente Y no que el nieto Venga a la casa del abuelo A En posición infantil Claro Y a imponer sus horarios Su ritmo de vida Exactamente Estoy pensando Estoy pensando en esto ¿Sí? Sí Porque Bueno Este es un fenómeno También nuevo El de los nietos Con los abuelos Y también hay un fenómeno Que tiene que ver Con ciertas situaciones Que pasan En ciertas Familias Donde los adultos Están muy complicados Están muy complicados Psicológicamente Emocionalmente Con adicciones Con adicciones Y que no pueden Cuidar de manera adulta A sus propios hijos Y los abuelos Y los abuelos Me sorprende Vos sabés Vos sabés Mónica A mí me encantan Las biografías Y a mí me sorprende Cuando leo biografías De distintos tipos Del siglo pasado Tanto como era Onassis Que era un magnate griego Que no nació millonario El tipo empezó A los 14 años A trabajar Y era un adulto A los 14 años Y estoy pensando En Pichuco Que tocaba el bandoneón A los 14 años En una orquesta Y tenía que pelear Para poder ponerse Los pantalones largos Pero ya era Un adulto Que tocaba Que era un músico Y que traía plata A su casa Para mantener Y ayudar A vivir A su familia Eso también era Una infancia No había adolescencia Ahí Claro No había adolescencia Y se sobreadaptaron Que también Es la otra punta Exacto Donde también a veces Es una exigencia Tan grande Que no pudieron Vivir su juventud Como muchos De los inmigrantes De nuestros abuelos De pasados Que han tenido Etapas de la vida Donde no les quedaba Otra que tener que trabajar Para sobrevivir Digo No tenían Entonces es como que Ahora también Hay personas Que tienen que sobrevivir Para Tienen que hacer Malabares Para sobrevivir ¿No? Uno dice ¿Sabes qué me parece? Ahora mismo Que entre En estos últimos 70 años Más o menos Hubo como Un gran cambio Donde a lo mejor En los años 50 No había una adolescencia Como la pensamos Hoy en día Y en este momento Tenemos otro problema Que es La eternización De la adolescencia ¿No? El adolescente eterno Tal cual El que no quiere Ser adulto ¿No? Y en realidad Ser adulto No sería una cuestión Cronológica No es a los 20 O a los 30 Es una cuestión De buscar ¿No? El propio sentido De la vida Y la independencia Antes por ahí Había rituales ¿No es cierto? De pasaje A la adultez Exacto De pasaje Y hoy ya Por ejemplo ¿Qué ritual? Y estoy pensando Es pasar a los pantalones largos Los pantalones largos Exactamente Hoy no sé En la religión judía Es hacer el bar mitzvá Digamos Supongo que en la religión cristiana También Sí Bueno Incluso No sé En otras culturas Hay rituales ¿No? Ir a salir a cazar Con los adultos Bueno Todos estos rituales Estas ceremonias Son las que permiten Hacer este pasaje Más claro Hoy no No es tan así Entonces claro Se alarga Pero también está Lo cultural Hoy Como decíamos antes Ya Nadie Necesita Irse de casa Para Ni para Tener relaciones sexuales Ni para tener una novia Ni para dormir Con su novia O novio Entonces bueno Todas estas cosas Son las que hacen Que todo esto Se alargue Hay gente que ya Ni piensa en casarse Como lo hacía Susanita antes Que era Era su ideal Sí Casarse y tener muchos hijos Casarse y tener hijos Hoy Hay gente que elige No tenerlos No casarse Y está bien también ¿No? Por lo tanto Son cambios culturales Y sociales Que atravesamos Erika Y yo pensaba Y a los padres Les cuesta mucho Decirles a los hijos Que se vayan de la casa Digo Hay como una cuestión ahí De ¿Cómo le pongo el límite? ¿Cómo hago para ponerle un límite? A un hijo que se instala Sí Porque es complejo Sí que por ahí se queda Y está Bueno Hoy vemos por ahí chicos O chicas Que no trabajan No estudian Están todo el día jugando a la play O durmiendo en la siesta Hasta cualquier hora Sí lo escuchan en el consultorio Permanente Te ríe Nico A mí Bueno a mí me molesta mucho La gente que se despierta Después de las 11 de la mañana Claro Te entiendo que tuviste Una noche de estudio Una noche de borrachera Una noche Pero ya una constante Que la gente se despierte En tu casa A las 11 de la mañana Mamita querida Claro Sobre todo bueno Cuando somos todos adultos Claro Aunque seas adulto joven Claro Hay ciertas responsabilidades Uno como padre puede decirle Y lo mismo También esto vale Para este hijo Que se divorció Se separó Y volvió a casa De los padres más grandes También vale Somos todos adultos Podemos dialogar Conversar y acordar Sí pero yo creo Que lo más difícil Para los padres mayores Que vuelven los hijos adultos Es como hacer un contrato ¿No? De adulto a adulto Sí Poner un tiempo también Uno puede decir Mira yo te voy a abrazar Con todo mi corazón Te voy a sostener Emocionalmente Hasta que te reconstruyas Económica Y emocionalmente Pero no sé Seis meses Un año Como mucho Ocho meses No sé De qué tiempo hablamos Tiempo prudencial Pero claro Armar este contrato Porque si no Se cronifican estos momentos Y pasan a ser estados Y ahí es más difícil Y obviamente Entender que ya no No hay niños ahí Que somos todos adultos Y que tenemos que apelar Al diálogo Esto es fundamental De lo que uno necesita Lo que puede Lo que el otro necesita Muy bien Muy bien Tomamos unos minutos Unos segunditos De música Y volvemos Y quiero ver si hay mensajes En el Facebook Hay Hay mensajes Buenísimo Buenísimo Los años no vienen solos Muy bien Acá seguimos charlando Mientras que hacemos un break Con la música Con Con Erika Porque bueno A veces no No nos bancamos Ese vacío Que me parece que Nos deja como muy ansiosos Ese vacío Pero también es interesante Porque nos permite encontrar Bueno Un nuevo sentido Nuevos roles Un nuevo proyecto de vida Y a veces Mirá lo que dice ¿Con qué se puede sentar? Sí Sí Esperame un segundo Moni ¿Con qué se puede llenar Ese vacío? Claro No solamente con personas Sí No solamente con personas Vos es que hay Algunos que Se ponen a adoptar Perritos Gatos Este También medio compulsivamente Como para Tener también Alguien a quien cuidar Alguien de quien ocuparse Esto también puede ser Porque este es el tema ¿No? Que Cuando vos te acostumbras A cuidar a alguien Durante 20 30 años ¿No? Es difícil hacer ese cambio De que ese Ese cuidado Y ese amor No vayan al otro Vayan a tu propia persona Por ejemplo No es un mal destino Claro Y no vivirlo Claro Como Ay que egoísta soy Claro Exacto Claro ¿Qué nos ibas a contar? Armar un nuevo Proyecto Armar un nuevo Proyecto ¿No? De vida Y empezar a retomar Intereses ¿No? Actividades que a veces dejaste Muchas veces por la crianza De esos hijos Mucha gente en este momento De la vida retoma Esos proyectos Te digo lo que dice la gente A ver Patricia Storiar Buen día ¿Qué tema? Como padres De hijo único Fue algo que nos preocupaba Cuando llegó el momento En que nuestro hijo Se fue a vivir solo Es un desafío Pero se sale adelante ¿Importa también La relación familiar Que se establece En esta nueva etapa ¿No? Esto de poder armar Un nuevo vínculo ¿No? Desde una posición De adultos Exacto Esto es importantísimo Es que no dejan De ser tus hijos Solo que va cambiando La relación No es lo mismo La relación que tenés Con tu hijo niño Y con tu hijo adulto ¿No? O tu hijo adolescente Pero también implica Que vos tengas que empezar A darte cuenta Que tu hijo va a vivir Una vida que quizás Va a ser completamente distinta A la que vos imaginaste Sí Porque a lo mejor También en ese vínculo De nido vacío Cuando se van los hijos Tenés que empezar A darte cuenta Que bueno A lo mejor Su casa va a La va a ordenar No sé Te digo en cosas cotidianas La va a ordenar diferente Va a querer gastar la plata En cosas que a lo mejor A vos te parecen que no Pero las vas a tener que aceptar Digo Todo esto implica también El nido vacío Implica Darte cuenta Que hay un otro Que es adulto Y que vos tenés que empezar A respetar en sus decisiones No va a ser Como quizás vos soñaste Que va a ser Y hay que hacer un duelo ¿No es cierto? Totalmente Totalmente Pensaba en eso Porque muchas veces Yo escucho Aparece como Sobre todo en las madres ¿No? El miedo al abandono Mi hijo se va a ir de casa Y se va a olvidar de mí ¿No? Me va a tener una relación Y va a abocarse Todo a eso Y la verdad Es que Bueno No solamente Que esto no es así O sea Como un error conceptual Porque esto no se trata De un abandono Se trata de una transformación Del vínculo ¿No? Y uno tiene que apelar A que bueno Justamente Fui trabajando esto Para que él El día de mañana Salga y vuele Y podamos tener Una relación Por fuera Del nido de origen ¿Sí? De la convivencia Y tengo una consulta Me gustó mucho Me gustó mucho Moni Esto de la transformación Del vínculo ¿Sí? Claro Porque me quedé pensando Cuando vos comentabas algo Moni En la gente grande Que te dice Pero mi hijo No era así ¿No? Y cambió mucho Y bueno Y cambió Seguramente que cambió Por ella Claro Por ella ¿Sí? Y en realidad Me parece que ahí Hay una cuestión De dificultad De reconocer ¿No? Un hijo adulto ¿Sí? Con sus particularidades Que es diferente Cuando era un niño Y un adolescente ¿Sí? Sí Sí Porque a veces Los padres ponen Sus propias expectativas Sus ideales Los vuelcan Sobre estos hijos Claro Pero los hijos No vienen a cumplir Con nuestras expectativas No Y con nuestros ideales No Lamento decirte que no Pero mirá la noticia Que nos está dando Es importante Remarcar eso Porque muchas veces Pasa esto ¿No? En el vivido vacío Pero se fue Se fue Y viene reformulado Viene distinto Y es otro ¿Cómo puede ser? Me lo cambiaron Claro Me dijo me lo cambiaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era así No No era así Totalmente Y hay muchas madres Que son muy sobreprotectoras El prototipo Es la ahí Dice mame ¿No? Esta que Le hace la comidita Le plancha Y le dice No No te vayas No vas a poder Solo ¿Cómo vas a ser Para comer sano? Claro Para cocinarte Todas estas cosas O si se va Por ejemplo Se va con ella O con él Este Y por ahí no resultó Y entonces vuelve ¿Viste? Con la cabeza ¿Viste Judy? Que yo te dije Yo te dije No iba No era para vos Claro No iba a andar No Claro Ahí hay algo Ericka En lo que vos decís De también Cierto cambio en uno ¿No es cierto? Que tiene que hacer como padre Para poder dar Ese paso ¿No es cierto? Y decir bueno Perfecto Hasta acá hemos llegado Nuestra tarea Está cumplida Porque también pasa ¿No? Que los padres Cuando vamos Atravesando estas etapas De la vida Y decís bueno Hasta acá Los valores Lo que yo pude darle El valor del trabajo El valor de la ética El valor del respeto Se lo di Después es él El que va a tener Que hacer su camino Y va a tener que Y va a tener que A veces también Darse contra No sé Una pareja O va a tener que Tener cuestiones Que va a tener que Atravesar Claro O ella Bueno yo en el consultorio Vos sabés que Muchas veces Cuando los adolescentes Ya Adultos jóvenes Más de 20 Este Que por ahí vienen Y siguen Como recriminando Y pasándole facturas A mamá O a papá Yo les digo Miren chicos La verdad Es que hasta los 20 Todo bien Después de los 20 Ya prescriben Las facturas A papá y a mamá Acá es donde uno Tiene que empezar A hacerse cargo De lo que te dieron Lo que no te dieron Lo que pudiste construir Y de aquí en adelante Esa sos vos ¿No? ¿Qué vas a elegir? Eso tiene que ver también Con la madurez Por supuesto Porque Las facturas Que no prescriben Son Los traumas ¿No? En serio Eso es otra cosa Eso es otra cosa El otro día Escuchamos de un Tipo conocido Que se armó Una gran discusión En las redes Porque tiene 6 hijos Y ninguno Se vincula con él Entonces Ahí hay traumas De abandono Claro Eso es otra cosa Que son diferentes Pero en realidad Vos decís Bueno A partir de los 20 Tenés que hacerte cargo ¿No? Por supuesto Y responsable Y ir en busca De lo que vos necesitas Y no te dieron Claro Sí Porque la verdad Emocionalmente Materialmente Claro Claro Sí Sí Que a veces Es eso Es entender que a veces No hay más para dar ¿No? Claro Les leo otros comentarios De oyentes Que son interesantes A ver Vera Segal Dice Nos viene muy bien Todos los comentarios Se aprende a aceptar Y vivir mejor Son unas genias Soy grande Para arreglarme Mis momentos muy tristes Y no pedir No reclamar A los hijos Nietos Y compañía ¿No? Esta cuestión de bueno De empezar a tener Una autonomía Y estar en contacto Pero quizás Este No reclamando ¿No? Esa cosa de reclamo Es decir No me venís a ver No venís más Tenés que venir todos los domingos Claro Esa cosa de los domingos Carla dice Carla Seufer El rol de las mascotas Como parte Esa transición Y cuando los hijos Dejan a las mascotas Con sus padres También Y Ana María Claro También te dejan las mascotas O se las llevan A veces También conozco Algunos que se las llevan Y quedaron con un agujero Porque se fue el hijo Y la mascota También Porque era del hijo Ah, eso es cierto También Doble agujero Sí Eso a mí me sorprende Te digo la verdad Me sorprende Que vos Uno crea Que los padres Tienen que hacerse cargo ¿No? De tus hijos De tus mascotas Realmente me sorprende Sí De que un padre Además Y sabés que me sorprende Erika Mónica Que a los padres Les cueste poner límite Y que no puedan decir Bueno, sí A tus hijos sí Pero tu mascota Ya es mucho Por ejemplo Que no te van a dejar De querer Por eso Este es otro tema ¿No? Que en realidad No podés poner límites Porque crees Que no te van a querer ¿No? Claro Aparece ese El fantasma del abandono Que hablábamos antes El No me van a dar más bolillas No me van a incluir En las salidas Exacto Qué interesantes Los comentarios De la gente En el Facebook Dale, compartí Muchos, muchos Otro más Victoria Salamé Un abuelo le dijo A la nieta Que ya no estaba Para no dormir Cuando ella sale a bailar Y ella quería ir A vivir a su casa La nieta Irse a vivir A la casa del abuelo ¿No? Ana Kaplan Es un tema De los abuelos Porque ahí Hay una cuestión Muy interesante A lo mejor la nieta Necesita ir a vivir A la casa del abuelo Porque a lo mejor En su familia De origen Hay un nivel De conflictividad Enorme ¿Sí? Entonces Buscan los nietos Adolescentes Y adultos jóvenes Refugio En la casa De los abuelos Pero ahí Tiene que haber Un contrato ¿No? Donde Uno le puede decir Bueno, yo te puedo recibir Y te puedo cuidar Y proteger Con estas condiciones Con estas condiciones Sí No es sin condiciones Ni las condiciones Las puede poner El adolescente O el adulto Joven Claro Claro O sea Yo te protejo Pero vos cuídame A mí también Porque ahí aparece La cuestión De las marcas En el cuerpo ¿No? Está grande Está cansado Tiene que tomar Alguna medicación Tiene que comer A determinada hora Y bueno Y todo esto Por ahí A veces No es compatible Con el ritmo De un joven ¿No? Sí Y también hay otro Otro último Último que te leo Que nos mandó Jessica Mi pieza Ahora es el atelier De mi mamá Y la de mi hermano El gym De mi papá Mira que bien Así son los padres modernos Disfrutando el nido vacío Claro Es lo que decíamos al principio Están las dos caras ¿No? Claro De la situación Exacto Bueno y también Yo he conocido Cuando yo juego Con esto de alquilar la pieza ¿No? La verdad es que Yo he conocido gente Que se quedó En un departamento Muy grande Sí Y muy oneroso Para bancar Y la verdad es que Al recibir Estudiantes ¿No? Sí, sí, sí Que reciben estudiantes Que estudian En universidades privadas Y que vienen De países limítroces Sí, sí Las personas tienen Como el nido No tan vacío Exacto Sin tener que ocuparse Como de sus propios hijos Claro Sí Y además Es una ayuda económica Que es importante Sí Y una compañía Sí Y ahora que decís esto Recuerdo Una de las señoras Que viene a mis grupos De adultos mayores Hace mucho tiempo Ella recibía Norteamericanas Chicas norteamericanas Estudiantes Entonces Ella además Practicaba el inglés Claro Con lo cual Era un doble beneficio Claro Claro Porque ahí tenés Como un nuevo proyecto De vida Que además Te ayuda económicamente Que la Argentina De hoy No es poco Sí Nico Hagamos una cosa Porque tenemos hoy Teníamos nuestro columnista De teatro Que lo tenemos Está vivo Pero está sin internet Entonces va a salir Unos minutos Por whatsapp A ver qué tiene Para comentar Y recomendarnos Pero vamos a Unos segundos de música Y lo presentamos Como corresponde Con su separador Unos segundos de música Un cacho de cultura Con el licenciado Nicolás Caballero Psicólogo Y profe de teatro Un espacio Para compartir Arte, cultura Y teatro En Los años No vienen Solos Hola ¿Cómo le va, Nico? Buenas ¿Cómo andas tú, Iboni? Ay, qué lindo Una voz en el teléfono Me hace acordar Una telenovela Emblemática De la Argentina ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin internet? Me he quedado sin internet Y yo dije No me la voy a perder Así que estoy Pero con la voz ¿No? Como la radio tradicional Me encanta Me encanta Contanos ¿Qué tenés para nosotros hoy? Les cuento Porque quería estar Porque hay muchas propuestas Para hacer ahora ¿Sí? Les cuento Que a partir De esta semana Empieza Caminos y sabores En la rural ¿La conocen, Iboni? Ay, qué rico Sí La conozco Es hermosa esa feria Me encanta Exacto Es una feria de gastronomía En donde hay nueve caminos ¿Sí? Les cuento un poco Para que vayan pensando Con qué se van a encontrar Hay Camino de las picadas Esa es mi camino favorito Lo manda mi marido ahí Que le encanta Camino de la bebida También Bueno Podríamos también Camino de los aceites Camino de lo dulce ¿Ese me anotó yo No, el de las dulces yo Ese es para Moni Ese es para Moni Y después Camino de las infusiones Camino de la cocina De la tradición O sea La rural Va a estar dividida En nueve caminos En donde uno va a poder Recorrer toda esta feria Que ya es clásica ¿Sí? Y además Hay descuento Para personas jubiladas Y está la entrada A 500 pesos Está muy bien Ah, buenísimo Y descuento Y descuento para jubilados Me encantó En mi camino Es el camino del salame Te lo digo así Nico Me apasiona El grueso El fino Lo que quieras Y aparte Dan muchas muestras gratuitas En cada stand Entonces no hace falta comprar Que uno también se va Con la panza llena Qué bueno Qué bueno Nico Nico Son Son de todo el país ¿No es cierto? Hay representantes De todo el país De todas las culturas También Va a haber por ejemplo De la cultura española Francesas Gregos Árabes Judíos O sea Mucho Mucha cultura Mucha comida tradicional Por lo tanto Es muy interesante Para ver Genial ¿Cuánto dura la feria Dijiste Nico? Y la feria va a estar Durante una semana ¿Sí? Empieza ahora Este fin de semana Y las entradas Ya se pueden sacar ¿Sí? Poniendo caminos y sabores En internet Ahí pueden sacar la entrada O acercarse a la rural ¿Sí? Se la quieren sacar Por ventanilla Qué lindo Bueno Genial Genial Y el que puede ir en la semana Mejor porque es más tranquilo Que el fin de ¿No? El fin de debe ser complicado Tengo otra propuesta también Que ustedes saben Que se viene el 9 de julio ¿Sí? Este sábado Sí, sí Cumpleaños mijo Aparte Aparte de ser Día de la parte Le mandamos un pelisco No, todavía no le decimos Porque vieron que es más puertas Así que después le decimos Todavía no Entonces Este 9 de julio En la usina del arte Se hace una jornada Que va a durar Desde las 11 de la mañana A las 8 de la noche ¡Ay! Qué lindo Una jornada larga Y le cuento De qué se va a tratar Va a ser en la usina del arte ¿Sí? Y va a tener Música Va a tener propuestas Para disfrutar con la familia Van a haber talleres Karaoques Se va a presentar Sol Mianovic Que bueno Que es la sobrina de Sandra Digamos Van a hacer un festival Que se llama De música Todos hacemos música En donde va a haber No solamente Poder disfrutar Lo que es el 9 de julio Sino también Actividades Y talleres para hacer ¿Sí? Talleres culturales De escritura Propuestas creativas Y todo el día O sea De 11 de la mañana A 8 de la noche Y entrada libre y gratuita Y me encanta La usina del arte Es un lugar tan hermoso Me encanta Me encanta Muy bien Es hermoso Y por último También va a estar Que va a cerrar la jornada Micaela Micaela Chauque Que es una artista Jugenia Que va a celebrar Sus 20 años En los escenarios Con música andina O sea No hay que parárselo Obviamente hay que ir tempranito Porque va a haber mucha gente También, ¿no? Claro Claro Bueno ¿Tenés alguna propuesta más? Sí, tengo una última propuesta Si me da el tiempo ¿Qué dice Yudimoní? Sí, sí, sí Te da, te da Tranquilo Sí Perfecto Esta vez es para Porque ustedes saben que Los años no vienen solos No se escucha solamente en Capital Sino en todo el país No sé si Obviamente lo saben Así que les queremos contar Para nuestros vecinos de Avellaneda Que en el Teatro Municipal Roma Se va a hacer la obra de teatro Muy conocida Llamada Tarascones Ah, sí Ay, sí Me encanta esa obra La quisiera ir a ver Contanos un poquito De qué se trata A ver Es una obra en donde Cuatro amigas Se juntan a tomar el té A charlar A jugar a las cartas Pero un suceso inesperado Que es un crimen Transforma la reunión En un momento En donde van a ver Quién fue la culpable Del asesinato Es una comedia negra Sí Como un policial dislocado Muy interesante Trabaja Paola Barrientos Alejandra Fletchner Eugenia Gerti Susana Pampín Son grandes actrices Y es una obra muy divertida Y distinta ¿No? Genial Sí, sí Esa estaría En el Teatro Roma De Avellaneda Me hiciste acordar En el Teatro Municipal Roma Y está 500 pesos La entrada Muy accesible Muy accesible Claro Me hiciste acordar Que tengo que ir a ver algo Al Teatro Roma Voy a ver si esta semana Saco Saco entradas Perfecto ¿Sabés que fui el fin de semana A ver una obra de teatro Que me sorprendió Que se llama La Ronda del Trovador Con Claudio Gallardú Y hay un músico en escena en vivo Que es Gaby Tucker Y la verdad que me gustó mucho Los sábados a las 21 horas En el Teatro de la Cooperación Pero no en el Teatro de la Cooperación En la calle Corrientes Y en una sede que tienen Muy cerquita ahí A media cuadra del obelisco Que es un lugar tan paquete Tan lindo Qué lindo Una sala tan linda, Nico Y me sorprendió Me encantó Me gustó todo Me gustó muchísimo El trabajo de Claudio Gallardú Así que también la recomendamos Qué bueno Qué bueno Y atento a todos Y a todas las que están escuchando Que vamos a sortear entradas Para esta semana O la semana que viene Así que atentos a las redes Vamos a sortear entradas ¿Para qué? Tenemos entradas Para una obra de teatro Otra vez por la Secretaría Pero estamos ahí Terminando de confirmar Pero la próxima salida De la columna Les contamos cómo participar Porque desde los años No vienen solos Nos gusta poder brindar entradas Para que la gente Se acerque al teatro Ah, por la Secretaría de Cultura De la Ciudad de Buenos Aires Exacto, así es Excelente Me encanta Muy bien Muy bien Entonces se viene Y atente Atente que se viene el día del amigo Podríamos sortear para ese día ¿No? Para que se vayan Ah, mirá vos, Moni Está buena la idea No estaría mal El 20 de julio ¿Sabés qué quiero que repitas? Tarascones ¿Cuándo la pueden ir a ver? ¿El fin de semana? ¿Está nada más? ¿O todos los días? No Todos los días Exacto Solamente A ver Ya les digo Yo nunca la pude ver Porque la daban también En el Cervantes Y nunca conseguí entradas Que me encanta ir al Cervantes La dan en el centro Pero solamente creo que son Los martes A las 8 de la noche Es complicado organizarme Para mí Exacto Y en el Teatro Roma Este va a ser el fin de semana Pero solamente una función Una función en Avellaneda Perfecto Exacto Y el Teatro Roma Es un muy lindo teatro Es hermoso Es hermoso ese teatro Hermoso Bueno, muchas gracias Nico Gracias a ustedes Bueno, las extraño Que no las estoy viendo Pero las escucho Y me pone contento Sí, y te imaginamos Chao Nico Te imaginamos Me encanta Chao, chao Chao Nico Gracias Chao, chao Los años no vienen solos Bueno, vamos a concluir Porque nos quedan dos minutos A mí me parece interesante pensar A raíz de todo lo que hablamos Que los padres pueden incentivar a sus hijos A independizarse O por el contrario O por el contrario Pueden desear que permanezcan en el hogar familiar ¿No? Y esta forma de actuar a veces Tiene que ver con una forma encubierta De negar la vejez ¿No? Porque mientras los hijos sigan ocupando el lugar de hijos Y demorando la salida del hogar Y nosotros siendo esos padres, madres Que somos de niños pequeños ¿No? Los padres seguimos ocupando ese lugar De los progenitores Los proveedores Y la verdad es que para algunos eso es satisfactorio Para otros es incómodo Y uno tiene que respetarse en esto ¿No? Pero me parece que, bueno También tiene que ver con Poder ser ambos adultos Adultos que envejecemos Y adultos que tenemos que salir al mundo Y adultos que nos respetamos Y a mí me parece que es muy fácil Siempre me pareció, Erika Que era más fácil ser padre de un hijo pequeño Que padre de un hijo adolescente y adulto Bueno, mi abuela decía Hijos chicos, problemas chicos Hijos grandes, problemas grandes O preocupaciones grandes Deben ser de la misma época Claro, sí, es cierto Pero también pensaba esto De entender que el destete es de los padres ¿No? Los niños pequeños Bueno, en estos casos también Somos los padres quienes tenemos que permitir Que nuestros hijos salgan y tengan su vida Y para eso tenemos que ir educándolos Y formándolos para ser hombres y mujeres El día de mañana independientes No intentar llenar nuestras faltas Y nuestros agujeros Y nuestros vacíos Nuestros vacíos emocionales O existenciales o de sentido Con las personas Con los otros Claro Porque nos estamos arruinando La vida de nosotros y a ellos Sí, y debe ser muy feo ser un hijo Que siente que tiene que estar ahí Porque si no la vida del padre no tiene sentido Y el sentido Qué carga, ¿no? Qué carga, qué mochila Un día vamos a hablar de este tema Vamos a volver a invitar a Erika Que nos gusta charlar con ella Sí, yo feliz Me encanta Sí, tenemos que hablar de nuevo con Erika De vínculos Ya vamos a organizar para otro encuentro Porque a la gente, les digo En las redes Han escrito muchas cosas Contanos algo más antes de cerrar el programa, Moni Bueno, primero que nos escuchan desde Catamarca Desde Paraná Hay dos personas que nos están diciendo acá de otros lugares Rosa Milman dice Bueno, con respecto a nietos grandes Tienen sus propias vidas Todos tienen sus propios problemas Profesionales y en pareja Con trabajo Y otros que emigran Y los padres también en igual situación Bueno, mucha gente habla del tema este, ¿no? De las migraciones también Es un gran tema para hablar Qué tema, ¿no? De los hijos que emigran Y que ese nido vacío Ya se transforma Porque ya es por Zoom Ya no es un Vengo un domingo a comer a tu casa Nos vemos una exposición No, es No sé cuándo te voy a volver a ver Sí, claro Ahí está muy bueno para hablarlo también, ¿no? Sí, sí Muy bien Todo este mes Vamos a hablar de vínculos Vamos a confirmar ciertos invitados Muy interesantes Que nunca han venido al programa Y que nos van a aportar un montón Te agradecemos Erika Trostman Por compartir este día con nosotras Y te esperamos nuevamente Y a todos nuestros oyentes Les decimos muchas gracias Gracias Por estar ahí Que nos voten Voten En los premios Radio Stren Topic Yo ya voté Que somos competitivas Y queremos ganar Y nos vemos El próximo martes En este programa Que dimos en llamar Por los años No vienen Solos Solos Y nos vemos en el próximo martes Y nos vemos en el próximo martes